Asegurad todos los objetivos de un sector antes de pasar al siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue así, soldado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! Hemos perdido el operativo ALP. ¡Atención! ¡Buen trabajo y a expuesto al sector! ¡Despejad al sector! ¡Mazadlos a todos! ¡Atención! El sector está completamente asegurado. ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una espalda! ¡Vendrán a cuidarlos! ¡Buen trabajo! ¡Opositivo arma tomado! ¡No se levanten! 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 ¡Necesito que se levanten! ¡Esos mamones no se atreven a llevarse! ¡No se levanten! ¡No se levanten! ¡Vamos a caer en contra! ¡No tienes justo donde querida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un médico! 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 Vamos a perder el objetivo de la paz. ¡No te mueras! Alerta, estamos perdiendo el objetivo de la paz. Acabamos de perder el objetivo de la paz. ¡No nos quedan muchos soldados. Tenemos problemas. ¡No nos quedan muchos soldados! ¡No nos quedan muchos soldados! ¡No nos quedan muchos soldados! ¡Me han dado! ¡Ayuda! 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 ¡Derecho! ¡Objetivo Alpha tomado! ¡Estamos perdiendo! ¡Estamos perdiendo el objetivo Alpha! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!